Categoría, Sistemas de Ingeniería e Introducción Para la persona promedio, hay un concepto de temperatura confortable, rango de temperatura. Esto se aplica al aire, al agua y, en particular, al agua de masas de agua y piscinas. La profesión médica establece que, en el caso de las piscinas, un intervalo de temperatura confortable se sitúa entre 28 y 29 grados. A esta temperatura, entrar en el agua es tranquilo para los demás y seguro para el cuerpo. Es imposible mantener este nivel de temperatura de forma natural en las latitudes medias. Se necesita calefacción. En este artículo hablaremos del calentamiento del agua de la piscina. Tres tipos de piscinas. De los diseños de piscinas que merecen seria atención, cabe distinguir tres tipos de piscinas. Piscinas de baldosas de hormigón, piscinas de acero inoxidable, piscinas prefabricadas de material compuesto para viviendas particulares, casas de verano, pequeñas zonas de recreo, clubes, conjuntos de baño de tamaño medio, las piscinas de material compuesto son la mejor opción. El vaso de la piscina de material compuesto se fabrica en fábrica. El material de fabricación es una mezcla de resina epoxi y colorantes. La tecnología de vertido de la fabricación del vaso permite a los fabricantes producir piscinas de las más diversas formas y colores a elegir. Composite NIG Base Infoto En la foto se ve una piscina de material compuesto no es un pequeño 8 metros de longitud, anchura de 3, 6 metros. El fabricante de la piscina es la empresa Composite Group, una empresa para la que la construcción de piscinas es la actividad principal. En el sitio encontrará una gran variedad de piscinas de composite y fuentes y podrá encargar fácilmente su instalación, incluido el equipo para la calefacción. Calentamiento del agua en una piscina de material compuesto Una ventaja comparativa de las piscinas de material compuesto Es la posibilidad de conectar el equipo en cualquier lugar conveniente de la taza. Con este fin, los agujeros necesarios se cortan en la taza y el equipo está conectado. Este hecho simplifica la elección del lugar para la instalación del equipo de calentamiento de agua. El equipo de calentamiento del agua de la piscina incluye una fuente o varias fuentes de calor. Pueden ser una caldera de gas o madera, electricidad, calentadores eléctricos, aire ambiente, bomba de calor, sol, paneles solares, intercambiador de calor. Elemento indispensable para calentar el agua de la piscina. Con su ayuda, el calor de la fuente se transfiere al agua de la piscina. Por su diseño, es un cilindro de acero con dos circuitos de serpentines por los que se desplaza el agua. Un circuito es para el agua caliente de la fuente de calor. El segundo circuito hace circular el agua de la piscina. Los fluidos de los circuitos no se mezclan. En la foto puede ver un ejemplo de intercambiador de calor para una piscina. Teplom en Nicliabasein acaba señalando que el calentamiento del agua de la piscina se puede configurar para que funcione de forma totalmente automática. Calentamiento del agua en una piscina de hormigón. En este caso, la calefacción está incluida en el sistema de tratamiento del agua. En el caso de objetos especialmente grandes, se coloca una caldera de calefacción independiente para calentar el agua y se construye. Una sala de calderas independiente junto al vaso. Más artículos 2 opciones para aprovechar la bomba de circulación. Consejos de profesionales como calentar una casa particular. Comparar. Opciones para calentar una casa particular sobre el sistema de calefacción. Los componentes del sistema de calefacción. Detector de incendios direccionable manual. Detector de humo. Detector de humo. Calefacción doméstica. Entre qué elegir calefacción doméstica al principio del sistema de calefacción. Métodos de calefacción de una casa particular. Elegir cómo calentar la casa caldera de gas es un dispositivo técnico complejo que funciona a proce. Cómo elegir el caudal adecuado. Para medir el caudal en las tuberías se utilizan los llamados caudalímetros. Estos medidores están diseñados para. Fecha de actualización. 12 de diciembre de 2023. 13 de diciembre de 2023. 13 de diciembre de 2023. 14 de diciembre de 2023. 14 de diciembre de 2023. 15 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 de diciembre de 2023.